Jasmine Villarreal habla por primera vez del padre de su hija y en redes sociales ella cuenta todo sobre su vida privada, sobre los chismes que la han envuelto. Recordemos, rebeldes, que Jasmine Villarreal a través de su cuenta de Instagram pues compartió todo el proceso de su embarazo y también el nacimiento de su hija que fue el 21 de enero del 2024. La gente pues está muy preocupada en saber, sabemos que Jasmine tiene otros dos hijos más pero en particular vamos a hablar de Eugenia, la bebé que acaba de nacer sobre quién es el padre y demás. Y fue a través de Facebook también que ella mandó como ciertos mensajes como te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan o algo así pues ella ha estado hablando acerca de estos chismes hacia su persona en donde aceptó pues cuando tú compartes tu vida personal y la haces pública pues la gente se cree con el derecho de opinar. Y ella lo dice textualmente así, el chisme hasta cierto punto es sano, recreativo pero créanme que al momento de hacer nuestra vida privada, pública le abrimos la puerta a todos para que opinen. Pero de eso a que los chismes que digan de nosotros pues sean verdad, eso es muy diferente. Y cuando estás en paz no necesitas aclarar nada ni justificar nada. Y por primera vez bisrebeldes Jasmine decidió hablar sobre el padre de su hija y pues ella asegura no ser una mujer mantenida y que tampoco le dan dinerito. Y también pues me dan mucha risa los posibles papás que inventan para Eugenia. Si supieran que mi vida es demasiado tranquila y aburrida y dice ella no ando saltando de cama en cama, soy bastante cuidadosa en ese sentido y por eso estoy en paz trabajando y siendo mamá de tiempo completo. Y ya por último bisrebeldes pues la duda que todos tienen habló sobre su salida de cada mañana y ella dice que no estaba en sus planes laborales ni económicos tampoco. Pero bueno, paró un ratito su rutina para poder así, pues para poder así dedicarle también más tiempo a su hija y dice que la está pasando fenomenal y ha sido su mejor recompensa. Dice también que le cayó como balde de agua fría, pero pues también que entiende los procesos y entiende los planes de Dios y disfruta muchísimo el self mamá. Y dice ella, no me enoja que me inventen chismes, no me enoja que me inventen otra vida que no es, no me importa que me inventen problemas con la gente, al contrario, me encantaría que ciertas cosas fueran verdad, como el que me mantienen y el que me dan dinero. Pero bueno, rebeldes, si ustedes quieren saber más sobre la salida de jazmín de cada mañana, pues por ahí tenemos un videito, si puedo les dejo el link aquí abajito. Y si no, pues vayan a buscarlo aquí en todas mis redes sociales. Hasta aquí mi videito del día de hoy, espero que las cosas les hayan quedado claras. Les mando besos, abrazos y apapachos. Espero sus comentarios aquí debajo. Y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. Chao.